Catalina María Mascaró es una de las caras nuevas por las que ha apostado el Partido Popular para concurrir en las próximas elecciones municipales. En la presentación oficial del pasado fin de semana de todos los candidatos a los municipios de Mallorca, los populares destacaron la apuesta por la renovación a nivel municipal, ya que la mitad de ellos son caras nuevas, y Mascaró representa esa renovación en Viní-Solem. Vull dar las gracias especialmente a la Junta Local de Viní-Solem, a Andréu por haberme dado su confianza, a todos los regidores y regidores, como también una emoción especial a mi familia y a mi padre, a quien he robado tiempo para dedicarlo a Viní-Solem, y también por supuesto a la Llorenz Galmés y a la Marga Proens por todo el suporte que me han dado. Con 28 años, Mascaró sacó la mejor nota de bachiller en el Instituto de Viní-Solem. Es bioquímica, profesora y doctora en nutrición y ciencia de los alimentos. Además, ha sido bormedora en las fiestas de la localidad y ha colaborado durante años en el libro homenaje que se realiza a la gente mayor del municipio. Asimismo, es desde hace unos años la presidenta de la Junta Local del Partido Popular de Viní-Solem, y ahora lidera la candidatura popular a la alcaldía. Un reto que afronta con responsabilidad y ganas de trabajar para dar respuesta a las principales problemáticas de sus vecinos. Voy a hacer trabajo para mejorar Viní-Solem, para sumar y para que todo el mundo se siente orgulloso de vivir en este pueblo. Entiendo que esta política es estar en el servicio del pueblo, y eso es lo que yo voy a hacer, posarme en el servicio de todas las Viní-Solemeras y de todos los Viní-Solemés, porque no voy a ser una política más ni la política de torno que está en el centro de todo el protagonismo. No, yo voy a ser en la Catalina y voy a hacer trabajo para Viní-Solem. Más Carolla está trabajando para recoger todas las demandas y necesidades de las asociaciones y de sus vecinos. Una tarea que afronta con la ilusión y la fuerza que le aporta su juventud. Faré moltíssima de feina y me dejaré sepey para estar a la altura del que todos los Viní-Solemés y Viní-Solemeras esperen de yo. Y al ver que somos dona y al ver que somos jove, y hay gente que eso lo veu como inconveniente, pero todo el contrario, son dos avantajes que tengo que me dan muchísima de fuerza para seguir lluitando como siempre he hecho. A poco más de 100 días para la cita con las urnas, los candidatos municipales, entre ellos la popular Catalina María Mascaró, ya trabajan para, en este caso, conseguir además que el Partido Popular vuelva a ser la primera fuerza política de Viní-Solem en las próximas elecciones locales.